Quedan pocos días para San Valentín y aunque las opciones para celebrar este día tan especial están limitadas a causa de las restricciones impuestas por la COVID, a veces basta tan solo con un detalle que exprese los sentimientos. En esta línea el Corte Inglés ha puesto en marcha una campaña a través de las redes sociales donde los usuarios pueden compartir sus historias más románticas. Queremos animar a todos los clientes del Corte Inglés a que a través de las redes sociales nos cuenten sus flechazos, sus declaraciones a su pareja, que nos cuenten historias de amor. Además en San Valentín nunca fallan los regalos tradicionales como... Yo creo que este año es una buena opción regalar productos del Club del Gourmet porque puedes compartir con tu pareja combinación de vinos selectos, champán rosé, incluso bombones belgas. Si apuestas por un regalo más original, una opción creativa es el asesoramiento individualizado a través del servicio Personal Shopper. Hacemos una asesoría de imagen previa donde vemos una parte de color, que es el color que mejor le sienta según sus características físicas y morfológicas de cada cliente y luego hacemos un estudio morfológico. Con o sin COVID tan solo hace falta dar rienda suelta a la imaginación para disfrutar del día más romántico del año.